Las actividades del Séptimo Encuentro Internacional de Artes dieron inicio en la Universidad Anáhuac, que del 11 al 15 de abril se convertirá en un espacio de encuentro y diálogo entre las artes y el espectador. El Séptimo Encuentro Internacional de Artes es una bienal que se desarrolla durante una semana con el propósito de acercar las artes escénicas y las artes visuales a la comunidad en general. Más de 42 eventos abiertos a todo público para poder disfrutar del diálogo entre las artes visuales, las artes escénicas y la academia. Como parte de las celebraciones de Shakespeare y de Cervantes, la exposición Diálogo entre Museos presenta 80 piezas de diferentes museos de renombre en el país, además de un abanico de expresiones artísticas que recorren la historia cultural mexicana, al tiempo que convergen con artistas de Japón. Esta exposición abre el Séptimo Encuentro Internacional de las Artes. Es la puerta de entrada a toda esta cantidad de celebraciones en torno a los 400 años del fallecimiento de Shakespeare y de Cervantes, que por cierto fue en el mismo día, y estamos cumpliendo ahora esa celebración. Con información de Manuel Bello y Ana Karen Alvarado, e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!